Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre les está ofreciendo información responsable en diferentes ámbitos sociales. Hoy es miércoles, por lo tanto, una invitada de lujo no puede faltar en la revista de Sol a Sol. Y orgullosamente presumo decirles que es mi coach de bebidas y alimentos. Con ustedes, María Mercedes Juan Valle. Ginoteca también está con nosotros. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante que es conocido como el skinny fat. ¿Y qué es esto? Es la persona que es delgada por fuera, pero gordita por dentro. ¿Qué se siente que soy yo? Siento que me describió a mí. Contanos un poquito, María, contanos un poquito. Bueno, yo quiero que Osman cuente un poquito de su diagnóstico cuando llegó al consultorio. Hace un par de meses cuando llegué al consultorio no lo podía creer porque yo aparentemente, como decimos en el buen nicaragüense, era huesitos por fuera. Pero cuando me hizo todo mi perfil y obviamente empecé a visualizar los resultados, tenía unos porcentajes de grasa abdominal. ¿Qué es esto? Y entonces me dijo mi coach de bebidas y alimentos. Técnicamente se conoce así, así, así y así. Y es precisamente lo que hoy vamos a informarles a todos ustedes. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de la gente que es skinny fat o también se le llama toffee por sus siglas en inglés. Significa como thin in the outside, o sea, delgado por fuera y fat in the inside, ¿verdad? Que sería como gordito por dentro. Entonces quiero hacer una introducción porque antes pensábamos o ya sabemos de que el niño que tiene sobrepeso no precisamente es un niño sano. ¿Qué decían nuestras abuelitas? Como que nos daban de comer y entre es más gordito este niño, más sano y más cachitón. Ahora sabemos que no. Y por ende, ahora sabemos que las personas delgadas no precisamente son siempre las más saludables. Por esto del porcentaje de grasa. Entonces cuando hablamos de obesidad no nos referimos a un exceso de peso, sino a un exceso de grasa. Ya el peso es una cuestión obsoleta porque ahora tenemos tecnología que no solamente es el caliper, eso que te hacía como una prensita, ¿verdad? En tus pliegues cutáneos, sino que ahora tenemos scans que podemos percibir la cantidad de músculo que tenemos y la cantidad de grasa. Entonces los porcentajes de grasa van a variar dependiendo si la persona es atleta, si es hombre o si es mujer, de la edad que tiene, ¿verdad? En adultos mayores se trata distinto, por ejemplo, pero siempre es importante mantenerlo en rangos normales para evitar el proceso de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo puedo saber si soy una persona delgada? ¿Verdad? Eso es lo primero. Entonces podemos utilizar el índice de masa corporal, que es una fórmula que utilizamos los profesionales de la salud para hacer un diagnóstico nutricional actual del paciente. ¿Qué sería eso? El peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Lo ideal, según OMS, es estar entre el 18.5 y 24.9. Ya después de eso inicia el sobrepeso o la obesidad grado 1, grado 2, grado 3, morbilidad, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, ¿cómo sé si mi porcentaje de grasa está alto? O sea, si estoy normo peso y mi porcentaje de grasa, ¿cómo estará? Entonces para eso estamos los dietistas, los nutricionistas, nutriólogos, como nos quieran llamar. Entonces tenemos bioimpedancia eléctrica. En mi caso utilizo la tecnología InBody, ¿verdad? Que es un scan que nos ayuda, como les dije anteriormente, a saber porcentajes de grasa. Que sos bienvenida si quieres, porque me habías dicho que nunca te habías hecho impedancia. Y también conocer la cantidad de músculo. ¿Cómo se llega a ser una persona un toffee o un skinny fat? ¿Cómo creen ustedes que podemos ser personas delgadas, pero internamente tener porcentajes de grasa elevadas? Por los malos hábitos de alimentación. Esa es como la de cajón y la paz mundial, ¿verdad? Ok, malos hábitos. La falta de ejercicio y muchas veces es como decir, podemos vernos delgados por fuera. Bueno, yo no, pues, pero la gente se puede ver delgada por fuera. Y yo digo que uno tiene como corazoncito de gordo. O sea, a uno, ya sabes, le encanta la grasita, la comida rápida. Y como dice Osman, también mala alimentación. Exactamente. Pero, ¿cómo definís vos también una persona que es skinny fat? Entonces, bueno, se define usualmente, ¿verdad? Lo podemos saber incluso como tocando a la persona cuando ya te, la experiencia, la experiencia te da eso, ¿verdad? Por el tipo de grasa. No es lo mismo la persona que come, por ejemplo, mucha azúcar a la persona que come mucha grasa. El tipo de grasa, cómo se siente, que si es aguadita, que si es dura, si hay mucho alcohol de por medio, es distinta, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, ¿qué malos hábitos de alimentación serían, digamos, los que predominan en las personas de skinny fat? Usualmente, quiero que sepan, porque yo sé que el ayuno intermitente ha sido una cuestión que se ha puesto muy de moda, porque en realidad sí tiene mucha evidencia científica, ¿verdad? No lo inventamos ahorita. Una cuestión que, ahí está, hay un premio Nobel por eso en Japón. Pero las personas que usualmente pasan ayunos prolongados, y les digo a ustedes, porque yo sé que entran bien temprano al trabajo, esto es contraproducente. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos ayunos prolongados, lo que hacemos es sacrificar nuestra masa muscular para generar glucosa y que nuestro corazoncito y nuestro cerebro funcionen, ¿verdad? O la vitalidad. Entonces, al final, cuando nosotros sacrificamos la masa muscular, estamos aumentando grasa al mismo tiempo. Entonces, aquí es donde viene el principio de comer cinco veces al día. Desayuno, almuerzo, cena y meriendas. Ahora, para la pérdida de peso, las meriendas no son necesarias, ojo con esto. Pero a mí me gusta meterlas, o sea, recomendarlas a los pacientes cuando queremos disminuir los porcentajes de grasa y aumentar musculatura, para evitar darles como mucha comida por tiempo principal. Entonces, estas personas que son skinny fat, ¿verdad? Lo primero es como un diagnóstico con el nutricionista, con impedancia eléctrica o con caliper incluso, y después ver de qué forma está comiendo. Ahora, las frutas, los vegetales, el agua, uno cree que es solamente para perder peso, pero no. Es para mantener porcentajes de grasa saludables, para mantener la masa muscular, ¿verdad? Y también para intentar mantener un peso saludable. Entonces, el cuerpo siempre va a utilizar lo que necesita o lo que tiene carente y el resto lo va a eliminar por orina. Hablemos de vitaminas y minerales principalmente, ¿verdad? Y las vitaminas hidrosolubles. Eso por un lado. Ahora, la proteína es bien importante, porque la proteína nos da un mayor nivel de saciedad en el estómago y nos ayuda a crear masa muscular. Entonces, comer tres tiempos de comida, hacer meriendas al inicio, si no después nos quedamos con los tres tiempos de comida principales, serían estrategias para evitar ser una persona skinny fat. Es decir, no pasar un ayuno prolongado. Y algo que dijiste y me encantó, la actividad física. Yo siempre le digo que la actividad física no es un lujo, no es una moda, es una necesidad. Los humanos somos seres dinámicos, no somos seres estáticos. Entonces, no les pido de que se pongan unos tenis y vayan a hacer maratones todos los días, pero por lo menos una caminata de 40 minutos. O sea, y lo podemos hacer en tramos de 10 a 15 minutos continuos. ¿Qué significa eso? Caminar 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, 15 minutos en la noche. Ya tenemos 45 minutos al día. 30 minutos de caminata es para mantener la salud, 60 minutos de actividad física al día es para pérdida de peso. Con una restricción calórica, por supuesto, ¿verdad? Pero esto de ejercitar el músculo es bien importante y la hidratación es crucial en esto. En todo eso soy muy obediente porque voy al gimnasio y ahora mínimo estoy consumiendo 3 litros de agua por día. Muy bien. Yo, únicamente mi coach de bebidas y alimentos. Muchas gracias. Osman, me siento obligada a tomarte una foto y poner en redes sociales si te ve en cambio o no, porque yo estoy dudosita. Ya tenemos rato que no te he hecho impedancia. Lo que pasa es que me la he perdido, querida coach, porque las fiestas patronales con motivo de mi cumple fueron bastante intensas, pero no dejé de asistir al gym. Y agarrándome de cildito de las fiestas patronales, el alcohol no tienen idea cómo hace perder masa muscular y aumentar grasa. Entonces hay un montón de gente que toma un montón de alcohol, es viernes, el cuerpo lo sabe, y pasan 3 días de fiestas patronales, ¿verdad? Y están perdiendo constantemente musculatura y aumentando porcentajes de grasa. Eso es algo muy triste también porque sabemos de que en Nicaragua el alcohol es como súper normalizado y ya vemos niños de 14, 15, 16 años, o sea, tomando alcohol. La musculatura se ve totalmente perdida. Y en nosotras mujeres afecta la fertilidad, ser una persona skinny, fat, ojo con eso. Un tofi, la fertilidad. O sea, personas con síndrome de ovario poliquístico también son muchas veces skinny, fat, ¿verdad? Entonces, ojo con esto del consumo de alcohol, hidratación, consumo de frutas y vegetales. No es solamente porque sí, porque es para perder peso. No, es para mantener la vitalidad y la salud en la composición corporal. María Mercedes, ¿cómo te encontramos en la plataforma online? Ok, me encuentran como Nutrimental con WM. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Los invito en la Expo Fit and Nutrition con Farah que estábamos hablando. Vamos a estar el 24 todo el día en el Hotel Intercontinental. Vamos a estar haciendo impedancias eléctricas, dando regalías, activaciones. Vamos a ver un montón de emprendedores, así que están cordialmente invitados todos por igual. Así que pueden llegar, llégate porque yo sé que te quieres hacer Instagram. Pues te quiero hacer una confesión. Farah Slakit también me invitó y yo durante toda la mañana seré el presentador de diferentes actividades. Así que ahí nos vemos y prometo llegar la próxima semana para mostrarle tu clínica a nuestra nueva hermanita Soleada. Obviamente, con mucho gusto, sos súper bienvenida, así que cuando querrás me tenés cerca. Yo tengo otra confesión, me encanta, sos una mujer completa, súper preparada. Ay, muchas gracias. Por dentro y por fuera y me encanta cómo transmitís todos tus conocimientos. Y por supuesto que nosotros por ahí en casa los captamos demasiado bien, gracias a vos. ¡Gracias! ¡Gracias!